Me dé su opinión al respecto, porque el artista urbano, así le llama el don David, Nicky Jam, retiró su apoyo a Donald Trump luego de que el pendejete ese de Tony Hitchley, o como se llame, ese hijo de la chingada, fuera al meeting nazi en Madison Square Garden, este meeting de Donald Trump y sus seguidores, a ofender a todos los que no fueran blancos, ¿no? Ofendió a los latinos, a las minorías, a los inmigrantes, a los afroamericanos, les dijo que él tiene un amigo, primero se burló de un señor que estaba en la audiencia que era afroamericano, le dijo que ese sombrero que tienes es una lámpara o qué, no sé a qué se refería, con nombre, es mi cuate, es mi cuate y el otro día nos pusimos ahí en lugar de hacer calabazas de Halloween, hacer sandías, ¿no? Claro, pues ese es un quiste sumamente racista en contra de los afroamericanos. Es más, se lo voy a volver a poner a don David estas declaraciones que le tenemos subtituladas, porque Nicky Jam, específicamente este artista urbano, este cantante, ya había apoyado a Donald Trump. Lo participó con él en mítines, ¿no? Y se puso la gorra de maga, de Make America Read Again. Bueno, pues ya cambió de opinión. Luego de esta infamia que se aventó este tipejo, este maldito imbécil, al salir a decir que, además de ofendernos a los latinos en lo general, decirnos que nunca aplicamos el coito interrupto, ¿no? Según él, ¿no? Y que, pues estamos teniendo muchos hijos aquí en Estados Unidos, ¿no? Como si eso fuera algo malo, los latinos. Además de eso, de ofender a los afroamericanos. Además de hacer una apología al delito y sugerir que Travis Kelsey debería asesinar a su novia Taylor Swift. dijo que Puerto Rico es una isla de basura. Miren nada más. Crazy. We're right there by a wide open border. Where are my proud Latinos at tonight? You guys see what I mean? It's wide open. There's so many of them. It's absolutely incredible. Believe it or not, people, I welcome migrants to the United States of America with open arms. And by open arms, I mean like this. It's wild. And these Latinos, they love making babies, too. Just know that. They do. They do. There's no pulling out. They don't do that. They come inside just like they did to our country. Republicans of the party with a good sense of humor. It is absolutely wild times. It really, really is. And, uh, you know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay. All right. Okay. Se rieron los muy pendejos. No te se ríen, ¿no? Los nazis esos. Bueno, pues, un Nicky Jam que ignorantemente apoyó a Donald Trump en su momento, bajo la misma, el mismo concepto que muchos miembros de esta audiencia me dicen, es que es bueno para la economía. O sea, muy ofendido, dijo que ya no lo va a apoyar. Yo no sé dónde sacan eso de que es bueno para la economía, ¿eh? Hubo recesión en el tiempo de Trump, que justo, sería justo decir, también se debió a la pandemia, ¿eh? Efectivamente. Pero no nos fue tan bien en lo económico. Yo no sé dónde sacan eso. A los únicos a los que les perdonó los impuestos fue a los ricos. Y sí, nos llegaban unos cheques de apoyo, pero fue por la pandemia. Le hubieran llegado ese cheque con Trump o con Biden, con Obama o con Mitt Romney, se hubiera quedado Mitt Romney de presidente. O sea, eso es normal. Este es el protocolo del gobierno federal, ¿no? Ante emergencias. No se lo mandó Trump, ¿eh? Lo mandó el gobierno federal. Bueno, le digo, pues, Nicky Jam, pues ya le retiró su apoyo, escucha usted. Mi gente, normalmente yo no soy una persona de contestar este tipo de cosas en las cámaras. Pues en mis redes sociales me refiero, una entrevista así. La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump era porque yo pensé que era lo mejor para la economía en los Estados Unidos, donde viven muchos latinos, vivimos muchos latinos, me incluyo, muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía. Y él, siendo negociante, pensé que era el mejor movimiento. Nunca en mi vida pensé que un mes después iba a venir un comediante a criticar a mi país y hablar mal de mi país. Y por ende, renuncio a cualquier apoyo a Donald Trump y me echo a los lados a cualquier situación política. Puerto Rico se respeta, Nicky Jam. ¿Qué opina usted, querido don David? Saludo con mucho gusto. Le doy la bienvenida ya oficialmente a mi amigo, don David el Grande, quien es, miren, un ejemplo de lo importante que es la inmigración aquí en los Estados Unidos, de la fuerza que tiene la inmigración aquí en los Estados Unidos. Don David, su familia paterna es originaria de Zacatecas y su familia materna es originaria de Puerto Rico. Yo no conozco tal vez a un hombre con tantos atributos mexicanos como es mi amigo don David el Grande. Además de que siempre es muy buena persona, yo lo quiero mucho, es como mi hermano, de verdad. Sé que usted a veces piensa que ahí hay una situación. Dice, no, 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 yo quiero mucho a don David, es como mi hermano. Creo que pues tengo más diálogo con él, más interacción con él que con mi propia familia, porque aquí estamos en Sin Censura todo el día don David y yo. Bueno, tal vez medio día estamos juntos ahí, ¿no? Don David en el Tingo al Tango. Y ese día que el pendejete ese del pseudocómico, muy al estilo Chumel Torres, ¿no? El Chumel Torres gringo salió ahí a decir que Puerto Rico es una isla de basura. Dije, estás pendejo. ¡Viva Puerto Rico chingado! Don David, ¿qué opina usted de todo esto? Pues, ¿qué te puedo decir? Ahora sí ya tengo mejor voz. La vez pasada, cuando me pediste mi opinión, no tenía nada de voz. Así que me limité bastante en contestar, pero pues sí, son tiznaderas, diría Joan Sebastián, por no decir la otra palabra que es más fuerte, pero sí, se pasó de lanza. Y pues a veces los comediantes, pues como te platiqué la vez pasada, digo, se usaba mucho eso de la comedia, usar el racismo, hacer burlas de diferentes personas en los 70s, 80s. Y muchas de las veces, pues la gente como que se les pasaba, ¿no? Ahora ya cambiaron los tiempos. Ahora ya todos, pues sí, somos, la verdad, tenemos que aceptarlo de piel más delgadita. Y pues ya cualquier cosita, pues sí, nos ofendemos. Y la verdad, para ser honesto, pues sí, se pasó, se pasó de lanza. De chiste, pues la verdad no le veo nada de chiste. Digo, hay mejores formas de hacer comedia. Me imagino, si es profesional, ¿no? Que sacara algo que la verdad se hiciera reír, ¿no? Burlarse de una isla y decir, pues lo que dijo, ¿no? Entonces, pues felicito a Nicky Jam, que pues ya habló. Y pues así pasa. Por eso, como Luis Miguel, cuando eres famoso, un artista famoso que entretienes a tanta gente que, pues te siguen, ya sean fans o seguidores de un partido político, seguidores de otro partido político, etcétera, etcétera. Es mejor quedarse con la boca calladita, ¿no? No opinar de la política porque, pues te vas a echar a un grupo de los que te siguen. El otro grupo, pues va a estar contento contigo y, pues nunca vas a salir a flote. Entonces, pues Nicky Jam, la verdad, la regó. De hecho, cuando Donald Trump presentó a Nicky Jam, hay un video por ahí donde lo presenta como si fuera una famosa rapera. Nicky, que es bonita y todo, y lo ve. Es cierto, es algo que se llama Nicky, ¿no? Entonces, Nicky, vamos, Trump ni lo conocía, sí, es cierto. Digo, déjame ver si lo encuentro. Híjole, don David, qué bueno que me dijo. Es cierto, es cierto. Denle usted, don David, siga comentando para que yo le busque este video, lo podamos poner, lo volteamos en los ojos, que sí, es cierto. Como bien menciona don David, cuando Nicky Jam apoya a Donald Trump, que se lleva esta gorra del Make America Great Again, Trump ni lo conoce, ¿no? Dice, ah, pues aquí presenta a la rapera Nicky Jam, pensando que Nicky, pues es un hombre de Nicolasa, ¿no? De mujer. Y no, que era este, pues este muchachón tan bien parecido, miren. Perdón, no te lo busco, don David. Así es, así es, mi estimado Toño. Entonces, desde ahí ya empezó con el pie izquierdo Donald Trump, pues, y él apoyándolo. Entonces, este, pues ya miramos a dónde terminó, pues ahora ya retiró su apoyo y pues ahora ya, pues la gente, ¿qué va a decir, no? Entonces, pues mejor que no opine de la política, que se quede calladito así como Luis Miguel y que siga adelante con su carrera musical para que entretenga a la gente con su música. Pero bueno, este, pues esa es mi opinión, mi estimado Toño, y pues saludos a toda la audiencia. Hoy, como saben, no hay conferencia de prensa de la presidenta Claudia Chainbaum, la doctora Claudia Chainbaum, pero, pues hay muchas noticias, hay muchos videos. Está todavía pendiente lo de Alito, de verdad que, pues se puso dramático ahí en el Senado. Ya tenemos el video, se lo vamos a presentar en unos minutos más. No se desespere, hay más tiempo que vida, recuerden, yo siempre digo eso, porque, pues, la vida se acaba, pero el tiempo sigue, no para el reloj. Y, pues, gracias a las más de 11,300 personas que están conectadas en estos momentos, muchísimas, muchísimas gracias por estar en sintonía. De hecho, también tenemos unas exclusivas entrevistas por ahí con, este, una, si no me equivoco, creo que es senadora, senadora Sassil. Ah, si no me equivoco, creo que es senadora, por ahí nos mandó la información, nuestra queridísima Ceci Vega. Ahí son entrevistas exclusivas de Sin Censura y se las vamos a estar presentando, sí, senadora de Morena por Chiapas. Tenemos la entrevista de Sassil de León y la otra exclusiva que es Giovanna Bañuelos, que es senadora de Morena por Zacatecas, mi paisana por allá de, bueno, allá en Zacatecas. Así que todo eso lo vamos a presentar en unos minutos más. Gracias nuevamente, denle el dedito arriba, el me gusta, el like, compartan, compartan la transmisión para que más gente nos encuentre. Ya lo saben que estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Esos son los tres canales y aún no lo ha hecho para que le caiga, se suscriba, se mantenga en sintonía y no se pierda las noticias aquí en Sin Censura con mi estimado amigo Antonio Ruiz. Pues ya no les puedo decir que más adelante la conferencia la presenta, porque como saben, hoy no hay conferencia, pero pues hay muchas notas, hay muchos videos y ya le encontramos ese video. Ahorita lo vamos a ir preparando para que vean cómo se equivocó el Donald Trump al presentar a Nicky Jam y por supuesto en Facebook estamos en Sin Censura TV, Sin Censura con Vicente Serrano y Sin Censura Presenta. Nuevamente gracias, bienvenidos sean aquí a Sin Censura y le paso una vez más los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz para seguir con más aquí en Sin Censura. Yo estoy de acuerdo con don David, que uno no debe, si uno es, bueno, los artistas no deberían meterse a la política, que ha tomado una muy buena decisión durante toda su vida Luis Miguel, al haber estado tan cerca de tantos políticos y políticas en su vida, nunca expresarse a favor de un partido u otro. Bueno, en el caso de los puertorriqueños artistas y personalidades que hoy pues se lanzan en contra de Donald Trump, ¿se entiende? Porque vamos, la problemática reza sobre un ataque directamente contra su gente, un ataque racista, un ataque clasista, discriminatorio. Ahí sí, ¿no? Bueno, pues es que ahí sí, ¿no? Si te están atacando como etnia, por supuesto, como grupo demográfico, por supuesto, tienes que poner las pilas y ahí salir, ¿no? Pero de principio, yo no sé qué opina usted, yo creo que Nicky Jam hizo muy mal en salir ahí a expresarse a favor de Donald Trump, pensando que lo mejor nos iba muy bien porque él es negociante, es lo que dice Nicky Jam, ¿no? Eso es lo que él explica. Ahora, el caso de Taylor Swift, el caso de Taylor Swift es más bien por género, ¿no? Es genéico. Taylor Swift explica que si ella de pronto le dio su respaldo a la campaña de Kamala Harris, se debe a que pues en la campaña de Donald Trump han sido muy agresivos con los derechos de las mujeres. El compañero de fórmula de Donald Trump, pues otro como el comediante ese, en algún momento salió ahí a criticar a las mujeres, al decir que a las mujeres que no tienen hijos, que son mujeres, a decir que las mujeres que estaban en estos momentos al frente del gobierno eran mujeres con gatos, ¿no? De forma terrible. Entonces esto, dice Taylor Swift, lo ofendió a ella y por eso apoyaba a Kamala Harris. O sea, si se trata de la defensa de un género, de una etnia, de un grupo demográfico, creo que se entiende. Pero si es así de, no, pues es que yo me voy a unir a este partido porque estoy de acuerdo con la economía. Y ahí sí, estuvo medio, claro, ¿no? O sea, depende de cada artista, pues solo los artistas son libres de hacer lo que ellos quieran, pero esto provoca que muchos de tus seguidores te manden a la chingada, ¿no? Y que pues todo salga contraproducente. Bueno, pues aquí está cómo fue cuando en aquel entonces, en septiembre, Donald Trump presentaba a Nicky Jam pensando que se trataba de una mujer, cuando pues era un muchachón ahí, muy bien parecido, por cierto. Oh, look, dice, cuando se da cuenta que Nicky Jam es, pues un muchachón dice, oh, look, qué bueno que subiste, cabrón. Dice, es muy candente la artista Nicky Jam. Y cómo, o sea, según él, sabía que era muy candente Nicky Jam pensando, ¿no? No sé, estaba pensando Trump. Cuando se da cuenta que era un muchachón, pues dijo, ah, caray, hay carabolas. Vamos a más información, le pido al equipo que...